buenos días jose como estado bien si se mira bien ahora le mandan algo mandan un apoyo aquí de california se mira mejor hoy ya sale la voz bien amparo garza de downy california le envía dos mil pesos ahí para que lo ocupe en lo que le haga falta y bonita se lo va a ministrar no así me dijo la señora que está aquí entonces son puros de 200 miren 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 2000 pesos amparo garza de downy california y eso ahora si le salió la voz pues está juanita en la cual le haga falta me dijo la señora dijo saludos a su hermana juanita que ella con el ministro usted sabe no en que lee y que se lo va a ministrar muchas gracias amparo garza de downy california no ha salido a caminar no ha vuelto a salir desde que está caliente no ha vuelto a salir y la de esta pues no le funciona la manella está muy peligroso también se puede ir de si porque mira no tiene a ver que se le puede hacer hay que ahora toca la pastilla ahorita a las 12 no ya casi no si a las 12 le toca y a las 4 la otra no y ahorita la va iba a asomarse nomás asoma y ya desde que está caliente ya no ha vuelto a salir para afuera muy bien está bien ya falta poquito está bueno pues juanita muchas gracias gracias a la señora de amparo y a ti también gracias pues ahí nos vemos gracias adiós adiós jose gracias gracias gracias